Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Vamos a cambiar el tema porque Leonardo García, el hijo de don Andrés García, la inseguridad le ha impedido lucir sus lujosísimos gustos. ¡Ay! ¡Ay, pobre! Leonardo García se suma a la lista de famosos que lamentan la inseguridad que se vive en nuestro país, pues el actor evita usar algunos accesorios costosos debido a esta situación. En México DF definitivamente ya no puedes usar un reloj, porque puedes perder la vida por eso. Bueno, ya ni siquiera uno falso, porque puedes perder lo peor, ¿no? Entonces, bueno, la ropa no hay tanto problema, pero si alhajas o más que nada los relojes, definitivamente mi consejo es que no se pongan desafortunadamente, ¿no? Esperemos que esta situación ya cambie y, bueno, positivamente hay que pensar que todo se va a arreglar, ¿no? Sin embargo, no es pretexto para consentirse un poco y de vez en cuando comprar prendas altamente costosas. Sí, claro, o sea, tal vez unos colguijes, una buena prendita, una buena chambrita, como dicen por ahí. Por último, nos confesó si viaja con algún tipo de seguridad para así evitar ser víctima de los amantes del ajeno. Pues sí, hay unas personas porque también te ayudan para estacionar el coche y las cosas y todo, ¿no? Entonces, sí, sí hay que tenerlo por el tráfico más que nada, porque ya hasta para encontrar un lugar en donde estacionarse es imposible. Informó Mariana Cepeda Antes, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.